¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Los saluda su amigo Camilo y hoy tenemos otra vez a un invitado que lo estuvieron pidiendo mucho, pero ahora lo vamos a dejar hablar porque ya me pegaron una chinga todos mis seguidores, que déjalo hablar, que no mames. Es que no entienden que no es una entrevista, un podcast es una charla entre los dos y dicen que la última vez usted me terminó entrevistándome. Entonces, pues estamos aquí con el GAFE 423 otra vez señores. ¿Cómo está mi GAFE? Gracias Camilo por esta invitación, estamos al 100, andamos felices por estar aquí en Tierra Regia nuevamente, nos aventamos un tour regio, venimos de grabar ahí con varias personas ahí. Esperen, no los voy a despolear hasta que salgan. Hasta que salgan, sí, para que sea sorpresa. Ya iba a decir yo. Por eso se me adelantó. Terminaríamos arruinándole la sorpresa a las personas y gracias nuevamente Camilo por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente en su podcast y fíjese que justamente eso es como que un problema que yo también tengo en mi podcast de que la gente dice es que hablas mucho y de verdad en mis podcast es casi no hablo, pero dicen es que hablas mucho y deja escuchar al invitado, es que no es una entrevista. Exactamente. Es un podcast donde son dos personas que se están conociendo, que ya se conocen y es una plática de amigos, entonces no es como que vemos algo guionizado de a ver, pregunta uno, Camilo, ¿cómo te llaman? Exactamente, no es una entrevista, yo lo he dicho, la gente piensa que el podcast es una entrevista y es una charla, o sea, es, es, a ver, la cotorriza, se la pasan diciendo mamá, se invitan a un cabrón y nunca veo que platique el que invitan, entonces, ¿por qué ellos no los critican? Ya aquí sí, pero pues depende de la gente, lo que pasa es que a lo mejor como vieron la primera entrevista con Gusgry, que Gusgry pues hace muy pocas preguntas. Llega el momento en el que se te olvida que tienes una cámara enfrente y también yo veo a Camilo y pregunto, oye Camilo, ¿qué pedo con esto? Porque me surgen esas esas dudas y pues aprovecho este podcast, yo se me va el rollo que están las cámaras, las luces y me interiorizo en la plática y también resuelvo mis dudas y también le sirve a la comunidad porque quizá le peguen una pregunta que ellos tenían, a ver, ¿esto qué está pasando? ¿Cómo pasó? Y creo que el hecho de que yo se lo, les resuelva esas dudas pues conectaríamos muy fregón. Exactamente, pero pues la gente, no se le puede dar gusto a todo mundo, entonces yo siempre lo he dicho, a quien le guste el contenido, pues véanlo, o sea, porque hay gente que me pone a mí, Camilo ya aburres, pues tan fácil como es, o sea, si a mí me aburre algo, ¿qué es lo único que hago? Deslizar con el dedo. Exactamente. No tienes otra cosa que hacer más que deslizar, entonces yo les digo, si no les gusta, deslicen. Así lo hace mi hijo, si un video de Plim Plim no le gusta, le mueve con el dedito y el que sigue. Así están mis hijos más chiquitos, no creo que sean más inteligentes, mis hijos más chiquitos que ven algo que no les gusta y están deslizando, entonces, pues a estos que están más grandes, los seguidores, pues deslicen si no les gusta el contenido. Yo fíjese que un problema, antes de que empiece con sus preguntas, un problema que tengo es que me dicen, gafe, ya aburres, siempre contestas, siempre platicas lo mismo. Yo contesto lo que a mí me preguntan y lo bueno es que siempre contesto lo mismo, más lo de que... Que te contradijeras. Exactamente. Hoy maté un dragón, mañana son tres. Ok, es lo mismo que me han dicho a mí, lo mismo que se le estaba mencionando a usted, me lo han puesto a mí, yo digo que son los mismos seguidores que traemos a Rastratada de Convusgri, porque lo mismo me dicen a mí, siempre platicas lo mismo. Bueno, ¿qué chingados quieres que platique? Si me están invitando, si estamos hablando, si me están preguntando, pues estoy contestando lo que quieren saber. O sea, no porque tú ya me hayas visto una vez en otra entrevista, la persona que me está entrevistando ahorita. Exactamente. O sea, me he visto ese problema. Exactamente. Entonces, pues lo bueno es que estamos resolviendo esos temas aquí para que me digan, ay, Camilo, no lo dejas hablar o déjalo. Ahora sí, pues es una charla ya dejando las cosas bien claras. Exactamente. Sí, porque hay mucha gente que me preguntó, no le preguntaste cuándo empezó en las fuerzas especiales, no le preguntaste cuándo las dejó, no le preguntaste muchísimas dudas que tiene la gente y que realmente, pues la gente es quien nos sigue y pues hay que darle gusto a uno que otro. No se le puede dar gusto a todo el mundo, pero hay que perder y ir complaciendo. Y como le digo yo, o sea, yo antes, son, acaso, yo creo que van 10 podcasts que hago, yo no sabía de esto, como antes tampoco sabía usar armas, no nací sabiendo, no vine a este mundo para ser perfecto ni para fingir ser hipócrita, como para, o sea, voy aprendiendo al podcast. Está como usted, al principio también yo lo vi en los primeros podcasts, lo veía nervioso y ahorita ya se desenvuelve muy cabrón. Ve mi primer video de, hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran los saludos de su compa? Así, bien rígido, bien tenso y... Primero mi vieja, yo salía mascando chicle, mi vieja se escuchaba todo y la gente... Y a mi día ya dominamos más esto. Pero uno va aprendiendo y es lo que le digo yo, o sea, pues gracias a las críticas uno también va aprendiendo, ¿no? Hay críticas constructivas que uno sí la... o sea, yo todo tipo de crítica, agarro lo bueno, lo malo, sé qué agarrar para poder ir mejorando. Entonces, no puedo ser perfecto, pero pues trato de ser mejor día con día.